bueno que más gente les habla androida de monja en el vídeo de hoy les voy a explicar cómo instalar soft.one el cual es compatible con todas las play dos para ese proceso vamos a utilizar una memoria original o una memoria que tenga magic gate vamos a ver acá miramos esta memoria que tiene datos muy antiguos el último dato que fue el de este entonces para esto necesitamos una memoria que tenga free matboot fortuna o un dvd que tenga free dvd boot para arrancar el loungel entonces vamos a poner lo que es nuestra memoria usb con los archivos que necesitamos para el proceso vamos a reiniciar la consola para iniciar lo que es el free matboot y ahora si el loungel nos dirigimos a nuestra memoria usb entonces nos vamos al soft.one installager y abrimos nuestro elf del soft.one acá podemos retirar nuestra memoria usb que tiene free matboot en esta instalación le damos a x entonces dice que detectó una y vamos a instalar esa es la que detecto que es la memory card 2 y listo le damos cualquier tecla para salir y acá vamos a ver que al reiniciar nos va a aparecer este letrerito y nos va a arrancar el OPL acá nos arranca el OPL sin configuraciones, entonces vamos a darle reiniciar, mantenemos presionado círculo para entrar a la Launcher vamos a la memoria USB vamos a ir a nuestra carpeta root mc-subdet1 seleccionamos todo le damos copiar vamos a nuestra memoria card le damos pegar y listo le damos reiniciar y ya tenemos lo que es nuestro OPL configurado el Olauncher configurado que son los dos aplicativos que en el momento tengo en este subdet1 que es proporcionado por Alex Parrado listo, acá vemos el OPL corriendo acá ya podemos ver que inclusive es es el 19 39 exactamente el 19 39 el décimo aniversario el cual tiene compatibilidad también para juegos de Playboy listo espero que les sirva este video de explicación rápida de cómo instalar el subdet1 recuerden que los archivos se encuentran en el G-HUB que va a estar el link en la descripción